No es que sucede si no llegamos a un arreglo. De inicio no hay arreglo, de inicio no hay negociación. Si ellos decidieran llevar a cabo el uso y la vinculación de la imagen de la señora Arámbula en la serie, sería ella quien pudiera determinar si inicia acciones por el uso no autorizado de imagen y por otra parte, los posibles daños y perjuicios que se le ocasionan como consecuencia del uso no autorizado de la imagen. E insisto, no solamente es la señora Arámbula una persona famosa o una persona conocida quien tiene derecho a echar mano de estas alternativas legales. Es cualquier persona, cualquier persona tiene el derecho al uso de la imagen y la imagen va mucho más allá de solamente el nombre, no es el nombre de pila, no es el patronímico. Es la representación gráfica, son las características físicas, las características visuales, las reacciones, todas estas condiciones psicológicas que permiten identificar y diferenciar a una persona y o a un personaje en una situación clara, en esta trascendencia, en esta línea de tiempo que además no habría duda, independientemente que digan que le pondrían a Salea o que le pondrían el nombre que le quieran poner, no debe ser forzosamente Araceli, es claramente identificado e identificable que se trata de la señora Arámbula.